Esta galería es un espacio multicultural, abierto al mundo, es incluyente, es creativo y diverso, en donde se promueven las mejores prácticas culturales al servicio de la sociedad, al servicio de todos los que vienen a pie, como decimos aquí en esta capital. Un espacio de exposición permanente en la ciudad, en donde invitamos a las embajadas una vez al mes a venir y compartir con nosotros un pedacito de su país. Nosotros agradecemos muchísimo a todos ustedes, a los países que ya han expuesto en este espacio, por el entusiasmo con el cual han acogido esta iniciativa. Más allá de mostrarles los atractivos turísticos, la presente muestra fotográfica les da la oportunidad de conocer un poco la historia milenaria de Hungría. A través, por ejemplo, ustedes verán la abadía milenaria benedictina de Panunjalma o, por ejemplo, el Parlamento. Pero también van a conocer las tradiciones culturales, como, por ejemplo, la arte popular de la comunidad macho o, por medio de, van a tener también una pequeña muestra de la región vitivinícola de Tokay. Para nosotros, tanto para la embajada y tanto para el Estado húngaro, es muy importante cuidar y preservar nuestra cultura, tanto la cultura material como la inmaterial. Uno de nuestros compromisos como compañía húngara es dar soporte en toda la actividad de tipo cultural que se encuentra realizando la embajada y para nosotros es un gusto y un honor poder estar esponsoreando esta exposición de los ocho sitios que se consideran monumentos de la humanidad que se encuentran localizados en Hungría. Confío que este proyecto sea solamente un paso más en la fructífera cooperación con el Gobierno de Ciudad de México, seguidos por muchos otros más.